Hola chicas, bienvenidos al canal En esta ocasión, yo sé que es diferente porque no suelo salir en cámara yo pero era para comentarles que hay un sorteo quería que se viera un poco más personal, un poco más serio entonces quería comentarles que hay un sorteo en el canal voy a estar regalando lo que son 50 dólares los únicos requisitos para participar son estar suscritas al canal tomarle captura de pantalla y enviármelo a mi cuenta de Instagram arroba secreto de Jim le voy a dejar todas las cuentas en la cajita de descripción por si les cuesta un poco ubicarse pero ahí le voy a dejar los enlaces el sorteo finaliza cuando lleguemos a mil suscriptores en este canal así que corran, compartan este video compartan este sorteo con su mamá, con su hermana, con su prima, con la vecina con todos sus contactos para que lleguemos súper rápido a la meta y podamos dar el ganador o ganador, son 50 dólares, les puede servir para comprar muchas cosas así que no se lo pierdan, no sé, alguna chica me estaba escribiendo que donde compre la cabeza, donde realizar los peinados pues con estos 50 dólares se pueden comprar la suya, así que no se lo pierdan y a participar compartan este video con sus contactos para que lleguemos súper súper rápido les voy a dejar todas las bases del concurso en la cajita de descripción por si tienen alguna duda o comentario me lo dejen en la cajita de comentarios y yo les voy a estar contestando bye bye